¡Hey! ¿Sabías que también puedes escuchar mi música en Spotify y en otras plataformas digitales? Pues ¿a qué esperas? No olvides dar un like, suscribirte y activar la campanita para que juntos podamos seguir creciendo. ¡Suscríbete y activa la campanita! Bandas que no dudaron en abrirse fuego, un accidente y al suelo, no éramos vidas para ellos, el operatorio fue bueno, o eso me dijiste no es cierto. Entonces ¿por qué ha fallecido mi madre? Por pagarte el plan más barato ahora entiendo. Todo cambió cuando el San Devis tan pude encontrar, en mi columna vertebral, por un artefacto militar, no faltan ganas, lo que sobra es velocidad. Y ahora te partiré la cara dime tú, si lo ves mi puño es lo que te hace boom, en el tren tú te crees que puedes robar un. ¡Sí pa' quién fácil es que ve bien tu actitud! Lucy, no pareces mala chica, podríamos hacer equipo. Si tú sacas y yo recojo, seguro que no es caeré un buen pellizco. Así que tu sueño es ir a la luna, ¡entendido! Ahora mírame, ¿tras algún revés? Me lo quedé yo, iba a ser de main, pero al final no. Ya que le debían una a mi madre y darme el San Devis sería el favor. Ahora soy parte del equipo y como tal debo de cumplir bien una misión. Robar los datos de esa limusina, jaqueo y disciplina pa' sacar toda la información. Se da cuenta y manda garras de tigre a por nosotros, son dos gatitos. Frente a este drift de olonoto, fin del juego. Mi ingres suena como un terremoto, misión cumplida aunque según el jefe no del todo. Nuevos amigos, nuevo grupo, aunque empezó a ir mal. Vimos volarse sos y sangra, así murió pilar. Y ver psicopata, sus ojos no pueden engañar. Pero si estallar, a mis amigos no vuelvas a tocar. Tranquila, no te guardo rencor, ahora somos compañeros sin valguna. Porque soy yo el que te llevará a la luna. Vamos a por JK, ya no hay quien joda más, aunque la lía ya y al final me secuestra. Haciéndome ver en bucle mi muerte violenta. Pero mis colegas están de vuelta. Una ciudad que está podrida. Entre metal, igual guarda corazones, con sueños por lograr. Llegaré a lo más alto de la torre, y te ayudaré con lo que corresponde. Para que el tuyo puedas hacer realidad. Y convertir en un ciberpunk. Tras atraparlo, lo usaremos para extorsionar al ejecutivo de Arasaka. A la saca la información. Lo siento Tanaka, eres un cabrón. Lo consume la locura como efecto secundario del latón. Demasiados implantes quizás son los causantes de su brutal agresión. Hay un fallo en su sistema y tropas de auxilio están en camino. Pero el capitán sigue perdido. Empieza a disparar sin sentido. Torio es asesinada y él asumirá su castigo. Corre, me grita el oído antes de volar todo con los explosivos. El tiempo corre rápido, pero yo siempre le he pisado los talones. Sus brazos son de los mejores, implantes que tengo a montones. Lucino volvió a trabajar con nosotros por ser víctima de sus temores. Creo que pudo entenderla debido a que yo ahora también los tengo. Porque no hace alguien inocente a la madre de un pobre chico. Poco a poco el ser humano por el cromo será martirio. Ni los supresores más potentes en mi ya son efectivos. Pues la traición de Kiwi separó nuestros caminos. Pero eso no lo supimos hasta que... Faraday quiere darnos una suma mayor. No será pescar un pez gordo, esto es un tiburón. Dictándonos la misión de recuperar el traje. No te preocupes por mi salud, Rebeca. Prometo no usaré el sandé. ¡Bromita! Es la hora de ser veloz. Usando el ganso, volcando todo el peso del camión. Viendo que es milita el que los límite, romperá para borrar todos nuestros padrón. Secuestraron a Lucy, engañándonos a todos. ¿Queríais cruzar al ciberesqueleto, verdad? Lo haré solo para ir a por vosotros. Mírame, mamá. Estoy en lo más alto. Es la última inyección antes de perderme entre cromo. Adam Smasher, ¿verdad? Permíteme decir algo. ¡Yo también soy especial! ¡A leyendas me las como! No me queda nada. Se apagaron sus vidas. Pero nuestra venganza se ha sido conseguida. Siempre estaré contigo. Mi alma ya no pesa. Pues al fin he cumplido nuestra eterna promesa. Siempre fuiste tú mi luna, princesa. Una ciudad que está podrida entre metal. Igual guarda corazones con sueños por rogar. Llegaré a lo más alto de la torre. Y te ayudaré con lo que corresponde. Para que el tuyo puedas hacer realidad. En convertir en un ciberpunk. Una ciudad que está podrida. Entre metal. Igual guarda corazones con sueños por lograr. Llegaré a lo más alto de la torre. Y te ayudaré con lo que corresponde. Para que el tuyo puedas hacer realidad. En convertir en un ciberpunk. Nada es el verdadero son de paz. Pues como fue, voy a condenar.